Bueno, fundamentalmente creo que es muy importante el haber podido reunirse con distintas personas de distintos ámbitos a nivel, como dicen ustedes, intersectorial para aportar desde variados enfoques en cuanto a la evolución de la pandemia, el seguimiento y cómo vamos a estar, como siempre desde el año pasado, desde que comenzó pandemia, acompañando desde el Ministerio de Salud a la Dirección General de Escuela y a cualquier otro ministerio que así lo necesitaré, acompañándolos en los lineamientos a seguir a nivel sanitario. Cuanto a dudas tenían que ver sobre todo con los protocolos, la capacitación en cuanto a los protocolos, protocolos que se vienen trabajando desde ya el año pasado, cuando inició pandemia, protocolos a nivel de establecimientos escolares, no solo de limpieza y sanitización, sino de clases presenciales o presencialidad en las clases, bimodalidad o cómo se pueden trabajar y en lo que respecta al Ministerio de Salud hemos participado en cuanto a los protocolos y los lineamientos a seguir al respecto y el dinamismo, el alto dinamismo que tienen todos estos protocolos y lineamientos según la situación epidemiológica provincial. ¡Gracias!